bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien bueno voy a hacer un vídeo cortito para explicaros cómo funciona el viscoso cómo comprobar su funcionamiento vale y sobre todo cómo soltarlo porque vamos a ver esto va a contrarrosca para soltarlo tiene que ir a contrarrosca de personas que lo han intentado soltar como si fuera una rosca normal y al final de forzarlo han dejado aquí ya sin agarre este tornillo y luego para acceder a ese tornillo hay que desmontar pues todo el frontal de vehículo para poder acceder aquí para liberarlo vale porque esto le dejan ya sin agarre esto lo dejan ya todo redondeado por eso vale esto como digo va a contraros hay que decir que se suelta siguiendo las agujas del reloj al contrario que en las roscas fijaros normales mirar 6 se suelta en el sentido de las agujas del reloj vale el viscoso ya sabéis que utiliza el movimiento de la correa auxiliar aquí acoplado a la bomba de agua al esto es de un bmw pero bueno es utiliza esto esto se mueve a la vez esta pieza para comprobar si el viscoso funciona o no funciona lo primero es tener la temperatura para comprobarlo tiene que estar la temperatura de funcionamiento del vehículo entre 80 a 90 grados esto se tiene que mover y se tiene que parar también vale se tiene que parar como se suele parar pues con una revista el viscoso ya ves lo tengo desmontado bueno aquí lleva unas aspas alrededor lleva unas aspas que vienen con estos tres tornillos vale y para pararlo cuando está funcionando se suele poner una revista y entre las aspas en un lateral digamos tal que así es decir la teoría pero bueno cuando esto está funcionando como digo temperatura de vehículos de 80 a 90 grados ponéis cuatro o cinco hojitas no hace falta más vale pero bueno si lo ponéis y se detiene muy fácilmente si se detiene muy fácilmente algo pasa algo pasa porque esto tiene o pone más resistencia se podría acabar si ponéis unas hojas más se podría parar perfectamente pero tardaría tiene que operar que hacer mucha resistencia el problema que ocurre en este viscoso se llama viscoso porque esto en realidad es un embrague que funciona por aceite que ocurre que se pierde el aceite entonces si se pierde el aceite esto se mueve libremente vamos esto giraría muy fácilmente le dabais y en fin este está bueno tiene unos años pero este está bueno todavía porque porque no ha perdido aceite esto pone resistencia veis porque esto tiene que digamos el movimiento tiene que acoplarse y desacoplarse del movimiento de digamos de la inercia que ejerce la correa auxiliar vale otra cosa que puede ocurrir es que esto no se pueda parar porque porque esto se queda agarrotado si esto está agarrotado va a seguir girando a la misma velocidad y llegará un momento en que esto partirá con la consecuente avería de todos los radiadores que tenga delante y lo que pille por delante vale eso lo he visto en pocos coches pero también lo he visto vale entonces es eso comprobar que tiene que hacer resistencia hacer bastante resistencia pero se mueve la resistencia está ahí este tiene aceite el aceite normalmente lo meten por aquí cuando el fabricante cuando lo hace bueno pues le mete por aquí tiene esta placa encima y él como digo el aceite va por debajo bien vamos a ver una cosa hay personas que cogen le hacen agujeros vale tenéis por ahí incluso tutoriales y lo rellenan de aceite a ver por el precio que vale esta pieza merece la pena coger la nueva comprar la nueva merece la pena comprar la nueva porque el problema que puede haber es que le rellenéis de aceite y vuelva a fallar otra vez y vuelva a saltar vuelve a salir otra vez todo el aceite y demás historias vale y aparte que la pieza está lo que sería pues digamos toda la pieza dentro puede estar también tocada vale por eso mi consejo es que lo cojáis nuevo que ya digo que es una pieza económica y merece la pena coger la nueva vale bueno pues hasta aquí el vídeo vale sobre todo es para que sepáis básicamente bueno pues como comprobarlo si va bien o no va bien vale y sobre todo que lo sepáis soltar vale repito otra vez si lo soltáis una rosca normal así se apretaría vale en este va al revés en este se aprieta así en el sentido contrario aguja de reloj se aprieta y en el sentido de aguja de reloj se afloja vale digo porque si lo hacéis vosotros tenéis unas llaves podéis hacerlo si lo hacéis al revés si lo forzáis pues al final los tornillos estos quitáis los cantos esto digamos si queda esto ya redondeado y hay que desmontar luego todo el frontal para poder acceder con llaves para poder soltarlo vale bueno pues espero que el vídeo os haya servido y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal